Tengo que buscar, tengo que encontrar a mi amorcito Porque es todo mi ser, ahora tiene que volver Para darle mi querer a mi amorcito Tengo que luchar, hasta que logre hallar a mi amorcito Para volver a vivir, darle todo lo de mi Con caliente frenesía a mi amorcito Ojalá y vuelva conmigo mi amor Para quererla otra vez Ojalá y vuelva y me cure el dolor Que sufro por su querer Tengo que buscar Tengo que encontrar a mi amorcito Porque es todo mi ser, ahora tiene que volver Para darle mi querer a mi amorcito Tengo que buscar, hasta que logre hallar a mi amorcito Para volver a vivir, darle todo lo de mi Con caliente frenesía a mi amorcito Ojalá y vuelva conmigo mi amor Para quererla otra vez Ojalá y vuelva y me cure el dolor Que sufro por su querer Con caliente frenesía a mi amorcito Con caliente frenesía a mi amorcito Ojalá y vuelva conmigo mi amorcito engineering